Gran Tocata Beneficio Hijo de Dios Rendidos estamos a tus pies Posados estamos ante ti Ponme en tu amor Es más alto que los cielos Tu poder es tan grande que no Solo por ti mi corazón Prima en ti Por tu amor Jesús te doy mi corazón Sin amas Mi vida entrego a ti Señor Ya lo sabes, este sábado 8 de septiembre a las 18 horas En la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda Tocata Beneficio en directa ayuda de Lonquimay Es tiempo de ayudar, no te lo pierdas Más por ti S Gracias por ver el video.